Más negro que en la noche Y esta oscura calle gira Y se baila Con los parlantes y la delita De la calle, de la calle Mami, ¿cómo te sientes? Pues agárrate, vamos pa' arriba Como fue el tema que tú quieres Pues entonces dale que no fui mal garete Ponte de espalda, súbete la falda Agárrate duro, que va pa' lo oscuro Penea los salvajes, yo te poste en el muro Más tú quieres un beso Vamos sincero, fumetea, fumeteo Es un fantaseo, tú meneas, yo meneo A lo real, que no quiero, no veleo Un par de besos, bainatea, bainateo Bomba, deja que se rompa Joga por su bomba, remamada, vacila en la ronda Bomba, deja que se rompa Joga por su bomba, remamada, vacila en la ronda Bomba, deja que se rompa Joga por su bomba Remamada, vacila en la ronda Bomba, deja que se rompa Joga por su bomba Remamada, vacila en la ronda Y ahora Bailan los pibes, bailan las pibas Ya, ya De la calle, de la calle Mami, ¿cómo te sientes? Cuéntame como la noche Pues agárrate, vamos pa' arriba como fuiste Más que tú quieres Pues entonces dale que no fui mal garete Ponte de espalda, súbete la falda Agárrate duro, que va pa' lo oscuro Menea los salvajes, yo te poste el muro Más tú quieres un beso Vamos sincero Fumete a fumeteo, soy fantaseo Tú meneas, yo meneo A lo real, que no quiero, no veleo Tu par de besos, bailatea, bailateo Bomba, deja que se roba Juega por su bomba Rema, mata, patina en la ronda Bomba, deja que se rompa Juega por su bomba Rema, mata, patina en la ronda Bomba, deja que se rompa Juega por su bomba Rema, mata, patina en la ronda Bomba, deja que se rompa Juega por su bomba Rema, mata, patina en la ronda ¡Ajá! ¡Pirovivos! ¡Algareti! ¡Olé! ¡Más ricos que la noche! ¡El duro! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja!